Boa, Crypto! Boa, Boa! Caaja, o caa badao, Caaja, o la sentences allow Vida, no hay que hacer Odi, ya habis de la cena Ya el vas de la canción No hay que hacer Juro, no hay que hacer ¡Me la charisma! ¡Ode, bebé! ¡Rapis! ¡Ya, mejor! ¡Vamos! ¡No hay que hacer ¿Y deje esto? ¡Ecclí! ¡Ecclí! ¡No, no, no, no! ¡Está bien!